Así que tenemos ATA Hola gente, bienvenidos a Ants MX El día de hoy estamos haciendo un pequeño regreso por así decirlo Solo para mostrarles que tengo ATA Y una tiene un hongo probablemente un poco avanzado Para lo que sería la fundación de la colonia Y la otra por desgracia ha estado poniendo huevos y comiéndoselos No las suelo ver mucho, de hecho las veo como una vez a la semana Y pues no sé, no sé si al último acabaré intentando una poliginia de ATA Para evitar que se muera la otra Obvio esto se hará hasta que la que ya tiene hongo tenga obreras Bueno, cosas que han pasado Las solenopsis tenían ya un mega progreso Así que las dejé ir Pero las dejé ir en mi patio Así de que las seguiremos viendo Probablemente De hecho les acabo de dejar algo para que coman Y si logro grabar Pues estará en el video Y pues nada Solo eso No creo regresar del todo Solamente subiré videos de vez en cuando Y quería también saludar a un amigo que se llama Terry Porque gracias a él fue que pues hice este video Porque voy a seguir con la crianza de hormigas Pero un poco Con solo ciertas especies Ya no tendré tantas O sea, ya cuando Esta temporada Fui a buscar pero solamente agarré ATA Y pues de esa SATA No todas sobrevivieron Y las que sobrevivieron Aquí están De hecho Iba a criar Pogo Pero una Pogo se murió Y pues ya Este Pues no la podré tener Por así decirlo A ver A ver que más Feido la iba a tener Pero al último A una reina Que tuve enfrente La decidí Dejar Porque De por sí Con ATA es difícil Y como todavía tenía la Solenopsis Pues uff Era un problema Simplemente la colonia ya era No sé Pondría un ejemplo Pero no se me vienen colonias grandes a la mente Pero ya era gigante Eso Lo aseguro Y pues bueno Solamente les muestro En este video La SATA Y pues nada Bye bye ¡Suscríbete al canal!